¿Coincidencias de la vida? No sé, no sé. Hace rato decía que no creo mucho en las coincidencias. Creo que son lecciones que la vida nos va poniendo en el momento exacto para que justo crees conciencia y evoluciones de alguna manera. ¿Qué pasó con el matrimonio de tu hermana en el momento en que estaba el rodaje o la exhibición de la película esta? Fue un poquito más adelante. Fue cuando estábamos haciendo perfume de violetas. Sí, fue el principio de perfume de violetas. Mi hermana ya lleva un rato casada. Una persona a la que yo admiro muchísimo. A los dos, a mis dos hermanos. Después de que se va mi papá, yo a mis dos hermanos los veo como, y a algunos de mis tíos, los veo como estas imágenes referentes en mi vida. Pero a partir de este suceso, mi hermana se convierte en un ídolo para mí. Yo era la primera persona que yo veía que tomaba acciones ante este tipo de cosas, que es la violencia intrafamiliar. Mi hermana sí, efectivamente sufrió de violencia. Y nunca nos dijo nada. A mi mamá nunca le dijo nada. A mi hermano tampoco le dijo nada. Hasta que un día, la familia de mi hermana, mi excuñado, sus hijos y ella, regresan a la unidad donde vivimos muchos años. Y son vecinos por cuatro o cinco departamentos. Y fue un, era domingo, me acuerdo perfecto, porque todos los domingos en esta unidad nos juntábamos todos mis amigos y yo a jugar fútbol en el estacionamiento más grande que estaba hasta atrás. Y recuerdo perfecto que yo estaba de portero y tenía a mi derecha el pasillo del edificio y se veía todo, hasta las escaleras. Era larguísimo. Y de pronto no sé cómo volteo y veo que viene mi sobrino, el mayor, Cristian, gritando y lo veo llorando. Y me empieza a gritar, tío, tío, abuelita, abuelita, mi mamá, mi papá le está pegando a mi mamá. No sé en qué momento, nada más veo salir a mi hermano, voy atrás de él y mi mamá atrás de nosotros. Bueno, pobre de mi excuñado. Digo, no, no pobre, no, porque también, o sea, le fue como en feria. No lo golpeamos, porque hasta eso creo que mi mamá logró contener, sobre todo a mi hermano, que era el mayor. Pero sí, estaba toda la bola de mis amigos, ¿no? Que éramos bravos, nos gustaban los... Los madras. Nos encantaba, agarrábamos a fregadas. Último día que vimos a mi excuñado. ¿Se fue? Se fue. Mi hermana obviamente se divorció, se separó de él, se quedó un rato a vivir ahí con nosotros, un rato muy pequeño, hasta que un día llegó, fueron como dos años, sí, como tres años, fue un proceso de tres años, y después de que fallece mi mamá, a los cuatro meses, mi hermana nos da la noticia de que se iba a ir a vivir a Cancún. Ok. Pidió su traslado a Cancún, y es la persona más feliz del mundo en este momento. Qué chulada. Sus dos hijos son una maravilla de chamacos. Uno se fue a vivir a Estados Unidos, está estudiando para ser criminalística, ¿no? Él le fascina todo eso. Y el otro, pues, sigue viviendo en Cancún, está trabajando también. Dos hombres que siempre estuvieron con su mamá, ¿no? Que siempre le dieron, siempre tuvieron, ella tuvo el apoyo de sus hijos y que yo me siento muy orgulloso de ellos tres, ¿no? De mis doce, de mis dos sobrinos, porque a pesar de todo, siempre estuvieron con ella, siempre la apoyaron. Decisión de, nos vamos a Cancún, nos vamos contigo, mamá. Ellos podían tomar la decisión ya de haberse quedado con su papá, ¿no? Ella hubiera sido entendible, pero no, ellos decidieron irse con su mamá, con mi hermana. Y, pues, nada, son, ahora son una familia muy contenta, muy feliz. Oye, pero tú eres más bien de la calle, ¿no? Sí, yo me crié en las calles, y lo digo con mucho orgullo. Yo soy un chavo que se forjó en las calles, en la Colonia Doctores, en la Colonia Obrera, en la Colonia Guerrero, en la Morelos, en Pepito, en la Magdalena Michuca, en la Tránsito, vaya, en muchos barrios. Y así te llegó la película. Y así me llegó la película, así me llegó un día la película. Cabe mencionar que cuando me llega la invitación para hacer el casting de De la Calle, fue uno de los momentos más felices de mi vida, porque ya conocía yo la obra de teatro. Yo ya la había leído con mi maestro, sabía quiénes habían hecho la versión de teatro, que era Roberto Sosa. Actozote, ¿no? Maestro, para mí uno de los mejores actores de este país. Y, obviamente, estaba emocionadísimo. Yo dije, yo quiero hacer esta película, necesito hacer esta película. Para mí, el maestro Roberto, desde que lo vi por primera vez en la televisión, y fue un recuerdo muy claro, en, ¿cómo se llama? En esta telenovela, una telenovela de Azteca, que él era uno de los villanos, además, dije, guau, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él de grande, quiero actuar igual que él. Le voy a rajar la cara como él. Me voy a rajar la cara igual que él, ¿no es cierto, maestro? Un abrazo grande. Un abrazo, Beto, querida. Después lo conocí, justo en la premier de la calle lo conocí, ahí en el Teatro Metropolitano. Y a partir de ahí nos hicimos muy grandes amigos, el maestro Roberto y yo. Nos queremos mucho, hay un gran aprecio y hay una gran admiración. Oye, y también te llegaron el mismo año, otra de las clásicas en tu vida, filmada en el Centro Comercial Santa Fe, Amarte Duele. Amarte Duele. Porque aparte tiene la doble connotación, ¿no? Amarte Duele o Amarte Duele. Sí, exacto, es un juego de palabras ahí muy bien, muy bien manejado por Carolina Rivera y por Fernando Sariñana. Fue, creo que fue una de las grandes experiencias, sí hay un antes y un después en mi vida y en mi carrera. ¿Fue el mismo año? Fue dos años después, no es cierto, fue el siguiente año. Yo tenía 17 cuando hice de la calle y en Amarte Duele ya iba a cumplir 18 años. Y sí, fue, es la primer película que hice con chavos de mi edad, todos, prácticamente todo el elenco era de mi edad. Una película donde todos jugamos a hacer, una película filmada en el Centro Comercial Santa Fe, una película donde jugábamos a hacer cine y que jamás nos esperamos lo que iba a terminar siendo, ¿no? Lo que casi 21 años después, hasta la fecha la gente nos la sigue recordando por memes, por comentarios, porque la siguen pasando en la televisión, porque está en plataformas, porque la gente ha hecho incluso hasta parodias en YouTube. que es, hay un antes y un después en mi vida y en mi carrera después de Amarte Duele, sí, sí lo hay. Y es una película que quiero mucho, ¿no? Si bien no es mi película favorita, hay, sí hay un lugar muy especial por lo que ha provocado en mi carrera esta película que es Amarte Duele. ¿Cuál es tu película favorita, si me lo puedes decir después de una pequeña pausa? Por supuesto que sí. Y es otro de los minutos que cambian su estilo. Luis Fernando Pérez. Luis Fernando Pérez.